Música Hola a todos, otra semana más y bienvenidos a la sección más loca de Apple 5x1 Soy Joran y quiero desearos que paséis esta fecha lo mejor posible en compañía de los vuestros Hoy voy a hablaros de una de esas rarezas que alguna vez se descubren y que tienen a nuestra querida Apple como protagonista Hay un museo privado en los Estados Unidos, emplazado en un viejo granero, que podría tener el ordenador Mac más raro del mundo Una computadora posiblemente única que sin duda fue hecha para una agencia militar o de espionaje Es tan secreta que nadie sabe nada sobre ella o no quieren contarlo En un maltrecho cobertizo de la zona más rural al norte de California se encuentra el Macintosh más raro de la historia de los ordenadores Un Mac con un blindaje para equipos electrónicos como no se conoce otro igual Sobre un polvoriento estante de un viejo granero que pertenece a un programador de un pueblo californiano Podemos encontrar este Macintosh de mediados de la década de los 80's Que parece un todo en uno de los más normales y sencillos Pero lo cierto es que si nos fijamos bien en él, en lugar de la típica carcasa de plástico Lo que tiene es una caja totalmente hecha de metal protegida con lo que se llama el blindaje Tempes Para que los datos no puedan ser intervenidos desde fuera Este blindaje Tempes es una forma de protección electromagnética definida por el gobierno de los Estados Unidos Para proteger a la computadora de la mano de los espías Este blindaje evita que las computadoras y los monitores emitan señales electromagnéticas hacia afuera Que podrían ser utilizadas para reconstruir la información confidencial que contienen Este blindaje no es algo nuevo Y hay varias empresas que lo utilizan ya para PCs para Windows Y que son vendidas a organizaciones como la Agencia Nacional de Seguridad La famosa SNA, la CIA o el Departamento de Defensa El blindaje también es utilizado por las empresas para evitar el espionaje industrial Pero es muy raro verlo en un Mac Es una Mac negra, es como lo comenta el dueño de este museo Haciendo referencia a los helicópteros negros que utilizan los servicios secretos de los Estados Unidos No sabemos quién la ha utilizado, si la CIA, el Departamento de Defensa Ni tampoco sabemos de dónde ha salido exactamente A diferencia de muchas otras computadoras con blindaje de este tipo La Black Max, como ya se la conoce Tiene el mismo aspecto que una computadora normal y corriente Lo cual seguramente fue intencionado para evitar que la máquina llamara la atención Y pasara desapercibida por todo sitio Pero esta carcasa base de metal con ese aspecto inocente En realidad es una jaula de Faraday Una jaula de Faraday es una malla de metal Que impide que el equipo emita señales electromagnéticas hacia afuera En el frente tiene además un panel abatible En el que se puede insertar una unidad de disco removible Algo que era bastante común en los ordenadores de los 80 De esta manera el agente podía llevar todo consigo y a todos lados La abertura de esta unidad además también está protegida Por unas espirales de serpentinas de cobre Que absorben todas las señales electromagnéticas De forma que tampoco pueden emitir nada Lamentablemente le falta la placa madre Y también el panel trasero donde se insertaban los conectores Para el teclado, el ratón o la conexión a red Pero que también estaban blindados El señor Deimer, el dueño de este museo Tiene previsto exponer tablas más en su museo privado Llamado así como el Museo de Computadoras Digi Granero Haciendo una traducción literal del nombre El próximo mes de julio El museo está emplazado en un granero Ubicado en una propiedad de Deimer Situada en el mismo Silicon Valley Se sabe muy poco acerca de esta más Según la información que cuenta Deimer Este equipo no figura en ningún registro Aparte del número de modelo que tiene en el panel frontal No tiene ningún identificativo Ni tampoco tiene número de serie Deimer, que tiene bastantes contactos en Silicon Valley Ha intentado hacer varias averiguaciones sobre la Black Mass Pero sin ningún tipo de resultado Hasta donde sabemos No es el único más de su clase No hay ningún otro que tenga este mismo aspecto No existe el registro sobre John Apple evidentemente Pero es una máquina Apple legítima Que fue hecha directamente por esta empresa Y no por una tercera que luego la modificó Posiblemente esto significa que Apple trabajara en algún proyecto secreto Con el gobierno de los Estados Unidos Deimer ha señalado que podrían existir otras máquinas como esta Pero desde luego no se sabe en sus paraderos La máquina llegó a sus manos a través de un ejempleado De una tienda de compra-venta De accesorios de fábrica de segunda mano De Silicon Valley Y bueno, pues directamente Este hombre tampoco sabe muy bien Cómo encontró la máquina Al preguntarle cómo halló en la MAC Dice que estaba ahí Puesta al mismo instante Que él que es un maníaco de los MAC Que pues cogió, le llamó la atención Porque era un poco rara Y la compró por tan solo 5 dólares Y luego se la entregó a su amigo Bruce Deimer Para que la pusiera en el museo Hasta el momento Apple no ha hecho ningún tipo de declaración a este respecto Y los historiadores y expertos en MAC No han podido tampoco desvelar el misterio Que envuelve a esta Black Mac Heiliger Un profesor emérito de la Universidad de San Francisco Y propietario del único MAC Que tiene blindaje Tempe Y está reconocido y registrado por el mundo Dice que tampoco sabía nada de esta MAC Y a diferencia además de esta Black MAC De la que estamos hablando La suya era un ordenador MAC Que fue posteriormente modificado Por una empresa externa Mientras que la Black MAC Hablamos un ordenador creado directamente por Apple Además de este curioso y raro modelo de MAC En el digigranero de Deimer También se va a exponer una colección de MAC antigua Entre ellas Una de las primeras más vendidas en el mundo Además está completa Y con todo el embalaje y la documentación También se pone un Apple II Edición Vox La última Apple II que hizo el propio Steve Bornia Y que lleva su sobrenombre Deimer muestra además este ordenador con mucho orgullo Para enseñar su placa madre Como un clásico diseño de estilo Steve Bornia Muy poco microchip Y muchas ranuras Una directura totalmente abierta Como contraste a esto También tiene la primera Macintosh creación de Steve Jobs Si es de la misma época Es todo lo contrario al anterior Josh cerró la máquina Había que utilizar un destornillador para abrir la carcasa No tiene ranuras Y está totalmente cerrada y patentada De una forma de demostrar lo que eran las dos culturas De estas dos personas dentro de Apple Una arquitectura abierta y una arquitectura cerrada También incluye una proyección de rarezas de MAC Y como por ejemplo Un juego de tablero de Ouija Este que se utiliza para conectar con los espíritus Llamado Gypsy Este juego Como sabéis A diferencia de la copa de cristal Que se pone normalmente volteada Para invocar a los espíritus Pues en este caso Los usuarios lo que hacen Es colocar los dedos encima del ratón Y esperan a que las letras Vayan apareciendo directamente en la computadora Una forma de mezclar Lo racional con lo irracional Pero bueno No deja de ser una curiosidad Y hasta aquí el locas de esta semana Y la última entrega de este año 2013 La próxima semana Nuevo año Y nueva historia Acerca del mundo de Apple Hasta entonces Sed buenos Un saludo para todos